Estoy hasta los huevos de esperar a los capítulos de One Piece. ¡Buenos días, Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un fresquísimo como las lechugas de mi pueblo. ¡Elecciones de Nakamas! En mi pueblo no hay lechugas. ¿Qué tal estáis, Nakamasuelis? Está costando, está costando y se hace largo esa espera entre capítulo y capítulo. Esta vez hay otra semana de descanso y la verdad que, hostia, a mí esta... A mí esta semana, mira, estamos todavía jueves, madre mía. A mí esta semana sí que se me está haciendo larga, yo creo que por ese hype que hay sobre la mesa, ¿no? Vegapunk está dispuesta a contar cositas, no sabemos si va a querer contar más cositas aún, si llegará el Gorosei y cortará el rollo, nos dejarán con la mera en los labios, contará aquí verdades todo locas. Adivina tú, Nakama, desde luego la situación está guay porque lo que nosotros sabíamos, ahora mismo el mundo también lo sabe. Es más, ahora nosotros sabemos una cosita más, que ya era sospechable, sospechable, pero nos lo ha confirmado Vegapunk, tanto a nosotros como al mundo de One Piece, y es lo de Joy Boy, que fue el primer pirata. Pero, Nakamas, vamos a dejar... Señora, suélteme el brazo con el capítulo, coño. Todo el día aquí hablando de la actualidad. Vamos con el Elecciones de Nakamas. ¿Qué es un Elecciones de Nakamas, Quinto Chuan? Pues un Elecciones de Nakamas es básicamente una sección que suele nacer a raíz de mi Instagram, con lo que, lo primero de todo, os recomiendo encarecidísimamente que vayáis a esa querida red social y me sigáis. Es quinto barra baja emperador, no tiene mucho misterio. Soy muy activo en esta red social y de vez en cuando me da por subir una historia diciendo que me deis a elegir entre dos cositas de One Piece. O bueno, de lo que sea en realidad, pero bueno, nuestra enfermedad nos hace llevar a One Piece todo. Como siempre, antes de empezar con el videíto, Nakamas, me encantaría pediros, por favor, que le deis al botoncito del amor. Ya hemos pasado los 186.000 Nakamas, estamos de fiesta total, loca y absoluta. Así que Nakamas se prendió esta wea. Josep estrena este Elecciones de Nakamas con su siguiente elección. Que Doflamingo se acabe evangelizando o que Akainu se acabe evangelizando. Pues bueno, estamos hablando de un psicópata y de un nazi intentando evangelizarse. El percal es interesante. Partiendo de la base de que creo que ninguno de los dos lo va a hacer, ¿de acuerdo? Sí que puedo buscar una manera de como de medio esquivar, pero responder a tu pregunta. Y es que tengo la certeza ni de que Doflamingo se va a hacer bueno, ni de que Akainu se va a hacer bueno. Aunque, ojo, Akainu con este último capítulo que se quedó ahí como rayado y un poco pensativo. Ojo, que no empiece a girar el torno. Pero no lo creo, porque Akainu tiene toda la pinta de ser rival final o de Sabo o de Luffy. Entonces, partiendo de la base de que ninguno se va a evangelizar, yo creo que Doflamingo podría tener como un giro bastante interesante y que actúe incluso a nuestro favor. Obviamente, mirando su egoísmo, su egolatría y su beneficio propio, por supuestísimo. Sin embargo, esto puede pasar como pasó con Crocodile en su momento. La diferencia es que Crocodile no es tan psicópata. Crocodile es muy inteligente, muy planificador y hace una alianza cuando tiene que hacerla. Doflamingo tiene toda la pinta de que te traiciona a la mínima que pueda. Entonces, por eso no lo consideraría un evangelizarse. Sin embargo, veo a Doflamingo con más probabilidades de estar a favor de algo en conjunto con nosotros o con los Mugiwara frente a Akainu, el cual va a ser literalmente el rival que vamos a tener enfrente. López pregunta, ¿vivir en Toto o en Guano? Con Toto entendemos que se está refiriendo a Totoerando, es decir, el país gigantesco de Big Mom. Esta pregunta tiene una respuesta diferente según el momento de la serie, ¿vale? Si estamos hablando de la actualidad, de este mismo instante, yo ahora mismo me gustaría estar en Guano. Porque ahora mismo ya se ha quitado esa dictadura que tanta hambre generaba, que tanta esclavitud y que tanta movida creaba dentro del país de Guano para tener ya al Shogun, que se merecía el país de Guano, a los vainas rojas. Dentro de poco se liará gordísima con eso de abrir las fronteras. En resumen, Guano está destinado a ser un país brillante en un futuro. Seguramente funcione increíble. Con Totland, la verdad que en principio es bastante incertidumbre, puesto que no sabemos que ha sido Big Mom, lo más probable es que haya mochado y se vaya para el otro barrio. Entonces, claro, aunque haya gente muy fuerte ahí como Smoothie, Katakuri, Cracker y otra tanta gente, realmente ahora mismo es como un país gigantesco sin gobernar. Aunque insisto que es verdad que Katakuri, pero espero quien sea, puede tomar las riendas y más o menos se regularía. Pero ahora mismo es un lugar muy peligroso. Vimos que entraron los Nakamas de Barba Negra, de Kurohige, sin tan siquiera Kurohige, y consiguieron el objetivo. Es decir, sin Big Mom, ese lugar está muy desprotegido frente a un Guano, el cual para empezar tiene las fronteras cerradas y para continuar ya va teniendo gente poco a poco más fuerte y grandes aliados como Luffy. Entonces, sea como sea, en la actualidad le veo un mejor futuro a Guano. Sin embargo, si todo esto es antes del arco de Guano, sin ninguna duda me quedo con Totland, porque Guano era una dictadura de pura hambruna, de pura esclavitud frente a Totland, pues que igual no era maravilloso tampoco, pero si tú eras un habitante de la familia de Big Mom que no tenías que entregar tu vida, pues realmente ni tan mal, ¿no? Porque estás como protegido por tu madre o por tu abuela, que sería Big Mom, y todo es muy happy flower y muchas lucecitas y muchas flores y comida por todos los lados. Entonces, si eres miembro de la familia, ni tan mal. Enrique pregunta, ¿crees que las frutas del diablo las creó alguien a propósito o surgieron por accidente por algo? Pues yo siempre he estado en el barco de que han sido creadas. Últimamente, con el tema de la imaginación, el poder de la creatividad y todo esto, pues a ver, aumenta en un 5%, por dar un número, las probabilidades de que fueron creadas en base a la imaginación y como sin querer, ¿no? En plan, toma ahí, una kuma no mi. Y digo, oh, ¿cuál será esta? Oh, es la de las sombras. Aún así, yo sigo pensando, en base a la certeza que tenemos ya de que el Reino Antiguo era una civilización súper avanzada tecnológicamente, científicamente y demás, pues que realmente, a pesar de que fueron creadas científicamente, sí que obviamente fueron a raíz de la imaginación y la gente. Pero claro, es una imaginación en la que tú te planeas todo con esa imaginación y luego, mediante la ciencia y la tecnología, creas esa akuma no mi, al igual que, por ejemplo, los serafines tienen poderes de akuma no mis recreados por Vegapunk. Entonces, yo creo que deja un poco... no deja de ser un poco lo mismo al final. En resumen, que sí que es verdad que la idea de crear akuma no mis, como dijo el propio Vegapunk, son la materialización de algo que, en su momento, alguien soñó. Es decir, imaginación pura. Sin embargo, no fueron creadas por la imaginación, sino por la ciencia. Nakama, si te está gustando este videíto, como siempre, recuerda ir ahí debajo y darle al botoncito de suscripción para que siga viendo contenido de este estilo. José 5 Art 10 da la siguiente lección. Doflamingo liándola a Mara y Joa o Baggi sentado en el trono. Pues... madre mía. Veo ambas muy probables. Porque Doflamingo, por favor, Oda, dime, te ruego, confírmame, por favor, por el amor de Dios, que va a salir Doflamingo de Impel Down. Más te vale, ¿eh? Ahora, Doflamingo, una vez salga de Impel Down, ya la va a liar. Porque es Doflamingo. O sea, Doflamingo, de hecho, es que aunque esté dentro de Impel Down, nosotros estamos callados, escuchándole, y ya la lía solamente con sus palabras. Entonces, Doflamingo tenemos como la garantía de que la va a liar. Sin embargo, no tenemos la garantía de que Baggi se vaya a sentar en el trono vacío. A mí sería de las cosas que más me gustaría que pasara en One Piece. ¿Os imaginamos un Baggi accidentalmente sentándose ahí? O sea, ya sea porque, yo qué sé, entra en Marín y yo a modo invasión, como entraban en Marineford desde el cielo, pero que en vez de caer ahí en tierra firme, rompen el techo y sin querer, Baggi acaba sentado en el trono vacío. O yo qué sé, o cualquier chorrada en plan de que Baggi, de que todos van corriendo como si fuera Impel Down y eso, todos van corriendo de un lado para otro y Baggi está cansado y dice, espera, que voy a descansar un poco. Y se sienta en el trono vacío. A mí esas cosas me pegan mucho en Baggi y me encantarían. Y que de ahí, obviamente, pues que se saque alguna foto de un Demushi o Morgan o quien sea, alguien que saque una foto a eso y digan, el rey de los piratas Baggi se sienta en el trono vacío. Porque recordemos, Nakamas, que yo también soy partidario no solamente de que se vaya a sentar en el trono vacío, sino de que, aunque realmente el rey de los piratas, a sabiendas nuestra, vaya a ser Luffy, a ojos del mundo va a ser Baggi. Entonces, si todo esto que estoy diciendo pasa después de que el mundo crea que Baggi es el rey de los piratas, es que Baggi se marca el pack definitivo. Así que creo que ha quedado claro que definitivamente me quedo con que Baggi se siente en ese trono. Javi hace una pregunta muy de actualidad y es la siguiente. ¿Que se hunda el mundo de One Piece o que no? Pues a ver, es que si el mundo de One Piece se hunde, habría que tirar a cosas chungas. A cosas que seguramente luego realmente tendrían su gracia, pero que pensándolas de primeras pueden asustar un poco porque da sensación de cargarse un poco la obra. Estoy hablando de que si se hunde el mundo hay que irse a otro lugar. Y ese otro lugar más cercano es la luna. Sin embargo en One Piece las cosas suelen acabar muy bien, suele ser todo muy feliz, estamos viviendo un laugh tale, un cuento de risas, con lo que sería raro que hubiera mucho drama al final y que todo el mundo se tuviera que ir a la luna. Que ojo, tendría su encanto dentro de lo que cabe, ¿eh? Pero yo creo que el Luffy va a conseguir evitarlo. Luffy, Dragon, quien vaya a ser, las armas ancestrales, que igual el fin de las armas ancestrales es precisamente este, evitar que el mundo se hunda. Así que sea por Luffy, sea por las armas ancestrales, por lo que vaya a ser, yo creo que el mundo no se va a hundir y van a conseguir evitarlo. ¿Cómo? Eso es lo interesante y lo que no hay ni puñeterísima idea de cómo va a ser. Así que tendremos que darle tiempo a Oda para que nos lo descubra. Luis Canber pregunta, ¿Yamato o Bonnie como Nakama? Pues, a ver, yo es que siempre estoy en el barco de Yamato o Nakama, lo siento. O sea, me pongas aquí, me pongas delante, Yamato o Nakama. Pero aparte, en esta decisión lo tengo bastante claro porque Bonnie realmente no tendría por qué seguir siendo pirata. Bonnie no se lanzó al mar porque quería ser la reina de los piratas o porque quería conquistar algo, o porque, no, Bonnie salió al mar para encontrar a su padre y juntarse con él. Y literalmente en Egghead hemos visto que esto se ha dado. No sabemos cómo acabará esto. Si Kuma morirá, si no morirá, sea como sea, no tiene pinta de que Kuma vaya a volver a marcharse por ahí y Bonnie tenga que seguir buscándole. Con lo que yo diría que la aventura de Bonnie va a acabar ya más pronto que tarde. No tiene ninguna razón para seguir en el mar. Con lo que sería bastante absurdo tener a Bonnie como Nakama porque estaría siendo un personaje sin una motivación por la que estar en la tripulación de los Mugiwaras. Con lo que definitivamente me quedo con Yamato, que es que además tiene una motivación, que es que primero se quiere recorrer Wano, como estamos viendo que está haciendo en la mini historia, y ya lo dijo, después de recorrerse Wano saldría al mar. Pues bueno, pues Yamato Nakama, coño. MRBM dice la siguiente, esto me gusta, me gusta porque nunca lo he hecho y es un clásico. Kiss, marry, kill, es decir, besar, casarse y matar entre Foxy, Baggy y Moria. Es decir, tengo que elegir a cuál asigno cada cosa. Y la verdad que no me ha costado mucho decidirlo. Desde luego tengo claro con quién me caso. Y me caso con Baggy, el payaso, sin ninguna duda, porque Baggy es una persona que tiene muchísima suerte. Entonces, si me caso con Baggy, de una manera u otra la suerte va a llegar a mí. Con lo que por descarte ahí lo tenemos. Luego, besar, pues tendría que pensar quién me da menos asco en besar, si a Foxy o a Gekomoria. Anda que vaya percalpa. Pero creo, y ojo a esto, creo que me da menos asco besar a Foxy. Con lo que por descarte, pues mataría a Gekomoria. Y ya de paso me quedo con su Akuma no Mi, que la verdad que está bastante guapa. Y para terminar, Borja Durant dice la siguiente y última elección de Nakamas. Solo puede haber uno. Flashback de 20 capis de God Valley o Flashback de 20 capis del siglo vacío. Pocos me parecen 20 capítulos. Ambos serían loquísimos. Sin embargo, creo que uno es Vital y el otro es más bien fanservice. Vital me parece el del siglo vacío, porque nos tienen que contar muchas cosas. Igual no nos lo cuentan mediante un flashback, pero yo creo que la mejor manera de contarlo es mediante uno. Básicamente porque Oda, de las mejores cosas que se le da a hacer son los flashbacks. Ha quedado claro con Oden. Ha quedado claro con Kuma. Ha quedado claro con Doflamingo barra corazón barra Trafalgar Low. Ha quedado claro mediante el señor Pink. Ha quedado claro con muchísimos personajes que los flashbacks son de las cosas que más duelen. Mira todos los mugiwaras. Tienen también su flashback y es el pick prácticamente de cada personaje. Entonces, el siglo vacío yo creo que sería mucho mejor narrado mediante un flashback que si nos lo va contando Vegapunk, Nico Robin y demás. ¿Y qué pasa con God Valley? Pues que realmente un flashback de God Valley seguramente sería muy útil y ayudaría mucho a encadenar ese pasado de la serie y cómo hemos llegado hasta lo que a día de hoy conocemos como el mundo de One Piece. Sin ninguna duda sería muy útil. Sin embargo, sería muchísimo más fanservice que necesario. Y ojo, ojalá un flashback de God Valley. Es más, es que ojalá God Valley sea una película realmente, ¿no? Y sería como la primera película canónica en la historia de One Piece. Yo creo que eso sería un éxito en ventas en Japón y en el resto del mundo. Nos contarían cosas que tal vez Zoda no tiene tiempo o no quiere meter del todo en la serie. Y sería súper interesante todo juntarlo en una película pues de hora y pico dos horas. Mientras que el siglo vacío, pues claro, tiene que ser contado por narices. Así no vaya mierda. Así que me quedo indiscutiblemente con el flashback del siglo vacío. Y por cierto, esta elección de Nakamas me la voy a inventar yo porque nunca me la van a elegir. Y quiero decirlo, tortilla de patata poco hecha, muy hecha y con cebolla o sin cebolla. Pues la tortilla de patata a mí me gusta como una tortilla de patata, no como Bob Esponja, ¿vale? Así que Nakama, si eres del team poco hecha y con cebolla, suscríbete y dale a like al comentario porque tenemos que estar todos juntos en esta guerra de gran confrontación. A día de hoy no entiendo cómo siga habiendo gente a la que le gusta muy hecha y sin cebolla. Porque por lo menos me dices que es muy hecha y con cebolla, pues bueno. O poco hecha y sin cebolla, pues bueno. Pero muy hecha y sin cebolla, ¿qué es eso? Pa' eso no la cocines, pa' eso coge la patata y muérdela ya directamente. Ya está, es que nadie me lo preguntaba y necesitaba soltarlo, perdonad. Y hasta aquí llegaría Nakamasuelis, este, elecciones de Nakamas, el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo, que hayáis pensado, teorizado. Espero vuestros comentarios ahí debajo como siempre, ya sea pues con esas elecciones respondiéndolas vosotros, sobre todo con lo de tortilla de patata. Y nada más, que si os ha gustado el videíto, pues lo que os he dicho anteriormente, suscribiros para ayudarme a seguir creciendo, para llegar a esos 190.000 Nakamas que ya van acercándose a esos 200.000 poco a poco con la tontería. Y lo dicho, muchísimas gracias por todo Nakamas, estoy muy agradecido por todo el apoyo que estoy teniendo gracias a vosotros. Que siga siendo así, por favor, un saludo y hasta mi próximo vídeo.